Hola amigos de Ventana Verde, estamos delante de la Catedral de Sevilla, pero no voy a hablaros de la Catedral, voy a hablaros del turismo. Hay numerosos monumentos en España que ya estamos escuchando en medios de comunicación que hay ciudadanos que se quejan del turismo, de que hay mucho turismo. Normalmente, curiosamente, cuando ves entrevistas y les hacen una pregunta sobre el turismo, se quejan de que hay mucho turismo y luego les preguntan dónde viven y normalmente no viven en la zona turística, viven en otra zona que está muy lejos de la zona y no les intervienen y les interviene absolutamente para nada. El turismo en el área mediterránea el problema que tiene es un problema de planificación, de organización y de control. Porque seguimos viendo, por ejemplo, el Real Alcázar de Sevilla, son famosas las colas. Es como si aquí nunca hubiera habido una exposición universal en el año 1992, donde entraron 22 millones de personas. Este es el tema, planificación, organización. Y no hay otra historia. Y ese es el problema.